Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al avance original del capítulo 59 del desafío de Vox. Bueno, en este avance vemos que Andrea empieza preguntando a los participantes que quién creen que no podría faltar en la segunda fase de dos equipos. Por su parte, Tarzan dice que Karol, también vemos que Juan Pablo dice que Maleja y Zeta dice que Valkiria. Así que tendrán que darla toda para que estas mujeres no se vayan a poner ningún chaleco y en esta prueba de sentencia y bienestar que también viene con mensajería, como dice Andrea. Entonces tienen que darla toda para entrar recargados a este nuevo ciclo. ¿Qué equipo ganará? La verdad es que la prueba se ve bastante difícil, se ven llenos de lodo, con las caras bastante cansadas, entonces puede ser una prueba bastante complicada como lo están haciendo últimamente. ¿Quién ganará? Yo quiero que ustedes opinen y además de eso me dejen saber en los comentarios. Chao. Chao. Chao.